Se llevan arrestados a unas personas aquí porque hablan francés, porque no estaban haciendo nada, nada más. Estaban platicando, sentados, comiendo, llegan y todos los oficiales. Ocurrió durante el pasado fin de semana en Calvillo, Aguascalientes. Policías municipales detuvieron a dos personas, un francés y un haitiano. La razón, que no eran de México y se veían sospechosos. Déjalo, déjalo, déjalo. Porque yo soy francés, yo soy extranjero como ellos. ¿Por qué soy blanco? Porque soy blanco, yo también. Ponte menos, ahorita que quieres ponerme menos. Tras lo ocurrido, los afectados acudieron a la Fiscalía del Estado para levantar una denuncia. En un restaurante compremos algo de birria para comer. Y saliendo del restaurante nos fuimos en un andador cerca de ahí. Nos sentamos para comer y practicar y todo eso. Y de repente llega un oficial y nos dice que éramos gente extraña, que éramos sospechosos y que recibieron llamadas, que éramos sujetos a robo. Nosotros obviamente nos sacamos de onda y estuvimos preguntándole por qué, por qué somos sospechosos de qué. Después nos llegaron gente de la salud y nos hicieron pruebas de COVID. Y supuestamente dicen qué era eso. Cuando llega la policía y nos pregunta, ¿tienen el coronavirus? Primero, ¿cómo puedo saberlo? Y segundo, bueno, lo está preguntando a mis amigos, a mí no. Pero bueno, como si venimos, es que hice esta pregunta como si venimos aquí para dar a la gente como el coronavirus. Estamos en 2020 y estas cosas no pueden pasar. Las autoridades de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes dicen estar al pendiente al seguimiento del caso. En tanto, que el alcalde del municipio ya pidió la destitución de los elementos que participaron en esta detención. Con información de Judith Galván, Azteca Noticias.